y se arrolla la leyenda en esta ocasión les traigo aquí lo que viene a ser el siguiente capítulo de la serie que tenemos ahí y pues nada gente o sea el panita ese me dio mucha pelea y pues espero y les guste el vídeo gente quería traerles vídeo un día sí y un día no pero es muy difícil ya que no ha jugado mucha clasificatoria y luego no hemos entrenado ni jugado torneos por épocas navideñas y pero ya entrando el año gente van a venir los vídeos así de highlights en en torneos y entrenamientos gente también de clasificatoria este último vídeo que subí de highlights en clasificatoria me gustó demasiado y quiero juntar así clips para hacer otro otro vídeo siguiente así que espero les guste el vídeo nos vemos en el siguiente que regente aquí vamos a a crear la salita para los de la serie que hicimos así que pues nada gente a crear la sala si me notan un poco agitados porque estaba haciendo unas cosas aquí en la casa me bañé y todo el rollo y lo hice muy a prisa para poder grabar véanse en unión sánchez y pues nada gente vamos a darle a ver que la última la jeta yo loco 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 juega este compa Pasa de lanza Pega bien perro este pana No, soy malísimo Me mando fuerte Ah, la bestia me la dejó pisar Bueno, ni pedo, me pegó la cabeza Loco, ¿qué rollo conmigo? ¿Qué rollo con eso? Que no estoy dando ni un perro tiro Demasiada, ¿verdad? Uy, para el piso, loco No, me la voló, loco Nos curamos Salimos Uy, loco, para el piso Que buena, loco Vean a cuánta vida me tenía Ahí le tiramos un pequeño escape A la primera, loco Le pegamos una al cuerpo Uy, loco, qué tiro le pegué ahí Buena, buena por el pana Ya vamos 3 a 2, gente Ya le remontamos Lo alcanzamos y ya lo pasamos por una rondita Pero pues una rondita No hay nada No hay que empezar a celebrar antes de De tiempo Pero van 5 rondas de 3 A ver, qué chido Compró a su Thompson, loco No, loco, compró Vector Buena, loco Qué tirazo, loco ¿Qué tirazo, loco? Ya estamos aquí, gente Uy, se pasó de lanza, loco Me quitó los 500 de vida de un trancazo No, qué perro juega este pan No, ya murió Oh, le pegamos varios rojitos y uno al cuerpo A ver que ve su casco Ve, sí, vean Su casco se destrozó No, se pasó de lanza Yo lo iba a dejar que saliera No, ni pedo Ya le pegamos la chalequisa de subida, loco No sé qué rollo No, pero ya está la mira Me lo pego por la derecha No, 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 no No, 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 me hizo la del botcito Uy, se lo regresamos, loco No, me la volvió a volar Uy, lo agarramos de frente, loco Qué hijo Uy, tirazo, loco Qué tirazo A la fregada, pobrecito Ya vamos a ir a cuatro, loco Se estoy grabando Ah, se estoy grabando, loco Uy, buenísima, loco Pues nada, gente Aquí concluye el BDP Vamos a salir más rápido para Para pedirle su Instagram o Las redes sociales que él tenga Le voy a poner contraseña a la sala Para que no se salga Le voy a poner que qué bien juega Qué bien juegas, hermano Loco, qué perro juega ese pana Pega mucho a la cabeza Me podrás pasar tu Instagram Si es que tienes Del juego Por favor, pana Es como En Instagram Del juego No Canal de YouTube Jamás se vea nada Canal YouTube Pásame Link Por favor Por favore Lo voy a agregar, loco No, la lista de amigos De este juego Está llena Va, bro Loco, qué perro juega Y pues así Concluyó el El BDP Gente Sinceramente El panita pegaba Bien perro a la cabeza Y todo No tengo muchos subs No importa No importa No pasa nada No pasa nada Mi pana Ay Y pues Uy, el coche Así concluyó este PDP Gente A ver Vamos a ver Vamos a ver Sus estadísticas Uy, loco Él juega mucho O sea, tiene Porcentaje 25 Oh, qué rollo Y pega bien perro Tiene todos los pases Él juega Mucho tiempo O sea, le mete Bastante tiempo Al juego Y pues nada Y pues nada Y pues nada Les voy a estar dejando El link De su canal En la descripción Para que Vayan y lo apoyen Por favor Así que Nos vemos Ah, que no se les olvide Gente No se les olvide Esperen Que no se les olvide Dejarme en los comentarios Cuál es el nombre Que quieren ponerle A la serie Y pues De esas De esas De esas opciones De las opciones Que yo más vea Voy a estar haciendo Una encuesta Y ya ustedes votan Por la que ustedes quieren Gente Así que Nos vemos luego Gente Descansen Y Gracias por el apoyo